A la gente que está en el país de la ciudad, porque el campo no va a dar la luz. Un pedonino que se debe cubrir la luz, a la gente que se debe cubrir en la luz. Un pedonino que se debe cubrir la luz, a la gente que se debe cubrir la luz.